Buenos días, canciller Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. ¿Cuántos repatriados o deportados se han apoyado con este nuevo plan, canciller? Hace unos días nos comentaba aquí en conferencia que le había dicho el presidente que primero los mexicanos, que le había girado incluso instrucciones para que los mexicanos fueran apoyados. ¿Cuántos empleos se han dado en este caso de todos los mexicanos que han sido repatriados o deportados desde Estados Unidos? Muchas gracias. Mira, con los repatriados mexicanos acabamos de poner sobre la mesa que Estados Unidos los mande vía aérea a puntos más cercanos a sus lugares de origen. Eso está ahora en proceso de discusión y de demanda de exigencia por parte de México para facilitar su regreso a sus lugares de la mejor manera posible. Eso nos va a permitir a nosotros iniciar otro proyecto que es el que ya anunciamos, que es el respaldo vía el INAM y la Secretaría de Trabajo y los diferentes programas del gobierno para ofrecerles empleo igual como lo estamos haciendo con los 4 mil 700. Pero para ponértelo en números, por cada empleo que hemos ofrecido a un centroamericano que está esperando en México, se han ofrecido 20 a los mexicanos que han regresado. Esa es la proporción, 20 a 1. Esa es la proporción, 20 a 1.